La Universidad de Salamanca vuelve a estar presente un año más en la Feria Salamac, la muestra agropecuaria más importante del sur de Europa, y lo hace con este stand y un espacio dedicado a la innovación y divulgación científica, un escaparate para mostrar a la sociedad los diferentes proyectos en los que trabajan investigadores del Estudio San Mantino para facilitar el desarrollo del sector primario tan importante en la provincia de Charra. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, asistió al acto inaugural de Salamac 2018, presidido por sus majestades, los reyes, don Felipe y don Leticia. Agradecemos especialmente la colaboración de la Diputación y que nos dé esta oportunidad para estar en este acto, en esta feria, porque nos resulta importante acercar también la investigación en el sector agroalimentario tan importante para la comunidad autónoma y para la provincia de Salamanca. Queremos acercar la investigación no tan básica, sino la más aplicada que se hace dentro de la universidad en este sector, especialmente para el desarrollo de semillas que puedan crecer en un entorno que sea árido, con mucha sequía, mejorar esas prestaciones, mejorar ese crecimiento. Hay también unos estudios muy avanzados para el desarrollo de biofertilizantes. Entonces, en esta feria podemos dar esa visión, ese acercamiento, llevarlo directamente a hablar con los agricultores y mostrarles todos estos productos que se están desarrollando. La agricultura y la ganadería no es un sector del pasado, sino que es un sector del futuro. Creemos que el futuro de la agricultura y de la ganadería pasa ineludiblemente por la innovación. El futuro de la agricultura y la ganadería pasa por ser una agricultura y ganadería inteligente. Charlas, catas y talleres impartidos por investigadores de la Universidad de Salamanca completan las actividades organizadas por la institución académica para esta feria, una cita que engloba la Feria del Sector Agropecuario y la edición número 30 de la Exposición Internacional de Ganado Puro, con 521 expositores procedentes de España, Francia y Portugal. La OTRI es, junto con el parque, los que estamos organizando la presencia de la universidad en la feria. Nosotros dirigimos, gestionamos, coordinamos a los investigadores que vienen a dar talleres, vienen a practicar aquí toda la investigación que se hace en la universidad con este público de agricultura y ganadería de toda la comunidad de Castilla y León. Y las empresas del parque también nos ayudan, tienen presencia junto con nosotros para enseñarles cómo se innova dentro de la universidad, cómo se investiga. Quienes se acercaron al stand del Estudio Salmantino pudieron conocer además su amplia oferta de titulaciones y ejemplos de emprendedores que gracias a la Universidad de Salamanca y su parque científico han podido desarrollar su modelo de negocio. Estamos aquí gracias al parque científico, lo que tenemos es una empresa con diferentes servicios, entre ellos contamos con un laboratorio agroalimentario donde contamos con la marca Fertivos. Nosotros nos estamos especializando en hacer análisis de suelo, análisis de aguas, análisis foleres y de savia y determinación de patógenos. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que nuestro compromiso son los cultivos de los agricultores y también de los aficionados a la agricultura, a la jarrinería. Y por eso desarrollamos lo que vienen a ser laboratorios Fertivos. Pero no quedamos solo ahí, sino que también estamos dando soluciones a la gestión agroalimentaria. El parque científico la verdad es que es un lujo contar con su apoyo. Nosotros desde que empezamos hace ya un año y medio, casi dos, siempre genial con ellos. Nos apoyan tanto a nivel de que nos ofrecen un espacio como siempre si necesitamos cualquier contacto o cualquier tipo de ayuda a nivel de financiación o lo que sea. Por lo tanto encantados con su colaboración y gracias a ellos hoy estamos aquí. ¡Gracias!